No cabe duda que de todos los continentes, la Antártida es el que más peculiaridades presenta. No solo por ser el más frío y seco de todos, sino por ser el último en ser descubierto y por muy de lejos el más deshabitado e inexplorado de todos. Pues claro, con el 98% de su territorio cubierto de hielo, la habitabilidad debe ser sumamente dura. Entrando a nuestro tema, es también el continente más pacífico, pues es el único en donde nunca se ha registrado una guerra a pesar que es reclamada por 7 países, 2 que se guardan en la reserva del caso y 30 que cuentan con alguna base. Entonces, ¿no hay recursos por los que las potencias pongan los ojos en este gélido continente? ¿Te interesa conocer su historia? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Primero, hablemos brevemente de geología. La Antártida formó parte del supercontinente Gondwana, el cual se desfragmentó de pangea entre finales del periodo triásico y comienzo tripurásico, es decir, hace unos 200 millones de años. Gondwana estuvo compuesto por las masas continentales de Sudamérica, África, Australia, Zelandia, el Indostán y la Antártida. Asimismo, este supercontinente también se comenzó a desfragmentar. África se separa unos 160 millones de años antes, seguido por el subcontinente indio hace unos 125 millones. Hacia el final del periodo cretácico, hace unos 70 millones de años, la Antártida comienza su separación de Australia, que era la última parte que aún estaba unida a ella. Para esto, la Antártida aún tenía un clima y floras subtropicales, además de una fauna marsupial. Sin embargo, las corrientes latitudinales aceleraron el aislamiento de ambos continentes. Hace unos 23 millones de años, el ya surgido pasaje de Drake entre la Antártida y Sudamérica se siguió abriendo, dando origen a la corriente circumpolar Antártica, de aguas relativamente frías que terminaron de aislar el continente, además que contribuyó, junto con el descenso de la latitud, al paulatino enfriamiento del mismo. En fin, con esto ya sabemos cómo la Antártida se aisló tanto de los otros continentes. Y pensar que desde el inicio de la humanidad, este territorio pasó inexplorado por miles de años. A pesar de esto, filósofos griegos se cuestionaban la existencia de una tierra Australis ignota, que incluso fue cartografiada en los mapas europeos desde el siglo XV, aunque para esto ningún ser humano la había avistado aún. Sin embargo, con la llegada de los europeos a mediados del siglo XVII a Australia, esta última se comenzó a considerar como esta tierra incógnita y inexplorada. A pesar de lo anterior, la Antártida ya había sido avistada en el año 1603 por el navegante español Gabriel de Castilla, aunque claro, su contribución al conocimiento geográfico fue ignorado por mucho tiempo. Un siglo y medio después, el siguiente en aproximarse al gélido continente fue el británico James Cook, quien llegó a cruzar el Círculo Polar Antártico en 1773, aunque sin avistar tierra firme, quedándose a 120 kilómetros de la costa. Los siguientes en acercarse a la Antártida fueron Fabián Gautier y Mijail Lazarev, al mando de una expedición rusa para la circunnavegación del lobo en 1820, llegando a 32 kilómetros de la tierra de la reina Maud. Esta última ocurrió tres días antes de la expedición del irlandés Edward Bransfield para la corona británica, por lo que usualmente se les considera a ambos como co-descubridores de la Antártida durante 1820. Asimismo, el cazador de ballenas estadounidenses Nathaniel Palmer llega a las Islas Orcadas del Sur 10 meses después, por lo que algunos también lo incluyen en el grupo de los co-descubridores. Sí, 1820 fue el año de descubrir la Antártida. Durante el resto del siglo, se continuaron haciendo exploraciones del continente, aunque sin ningún asentamiento permanente por las hostiles condiciones de vida. Algunas de ellas, la del francés Gilles Dumont-Durville, quien llegó a las Islas Balenie en 1840, y la del estadounidense Charles Wilkes, quien descubrió parte de la costa oriental que se bautizó con su nombre. Un año después, el británico James Clark Ross descubre el mar adyacente entre la tierra de Victoria y de Mary Bird, al que bautizaron también con su nombre, así como a la gran barrera de hielo adyacente a este mar, y que cuenta con una superficie de 487 mil kilómetros. Sí, un campo de hielo entero del tamaño de Turkmenistán. Durante el siglo XX, se dan nuevas exploraciones, como la de Robert Falcon Scott, en nombre de la corona británica, durante la expedición Discovery entre 1901 y 1904, en la que se consiguieron grandes hallazgos científicos en zoología, meteorología y magnetismo, siendo considerada ésta como la precursora para futuras expediciones de índole científica. En 1902, una expedición sueca va con el mismo propósito dirigida por el geólogo Otto Nordenskoll. Lamentablemente, ésta termina en el primer gran incidente del continente, el hundimiento del buque de la expedición y su tripulación que incluía geólogos argentinos, quedando todos atrapados en el continente. Afortunadamente, pudieron ser rescatados luego de sobrevivir ante las bajas temperaturas. Hacia 1911, siguieron más expediciones científicas como la Noruega, dirigida por Roald Amundsen, que fue la primera en llegar al polo sur geográfico, es decir, el punto más austral del planeta, equivalente a la laritud 90 grados sur. Durante las siguientes décadas y con el avance de la tecnología, se comienzan las exploraciones aéreas, siendo el australiano Hubert Wilkins el primero en sobrevolar la costa antártica por la tierra de Graham. Y bueno, ya hablamos de muchas expediciones, pero, ¿qué hay de la soberanía? A partir del siglo XX, comienzan también las reclamaciones territoriales. El primero es el Reino Unido, seguido por Chile y Argentina, casualmente reclamando territorios superpuestos, con lo que inician las controversias desde 1940. Esto hace que el Reino Unido lance la Operación Tabarín, en la que se estableció bases permanentes ocupadas en 1943. Con la autonomía de Australia y Nueva Zelanda, los territorios antárticos reclamados son traspasados desde el Reino Unido, en vista que varias expediciones se hicieron desde estos países. Francia reclama una porción luego de haberse establecido hacia 1924 en varias islas adyacentes. Por su parte, Noruega, quien había emprendido varias expediciones científicas y se había establecido en la isla Gubet, reclamó su porción desde 1939. Otro país que intentó reclamar territorio antártico fue la Alemania nazi durante la expedición de 1938, nombrando una porción de la tierra de la reina Maut como Nueva Soavia. Llegó el momento conspiranoico. Según ciertas teorías, los nazis construyeron una base militar secreta en donde tropas y militares de alto rango nazi se habían retirado aquí tras la Segunda Guerra Mundial. Esto implicaría que varios nazis se escaparon de sus juicios sobreviviendo en oasis termales que les proporcionaban energía y calor y que a pesar que Estados Unidos y el Reino Unido la buscaron durante décadas, nunca la llegaron a encontrar. Así que se salvaron. Ok, fin del lapso conspirativo. Importante resaltar los incidentes entre los 40 y 50, cuando ya varios países reclamaban territorio antártico. Las principales escaramuzas se dieron entre Chile, el Reino Unido y Argentina. Entre estos dos últimos destacan los incidentes de la Bahía Esperanza y de la Isla de Excepción en 1952 y 1953 respectivamente, que afortunadamente no llegaron más allá que disparos de advertencia. Por lo anterior, el Reino Unido presentó demandas contra los dos países ante la Corte Internacional de Justicia en 1955, exigiendo la invalidez de las reclamaciones de ambos. A esto se suman actividades militares como las de Estados Unidos durante la Operación High Jump, que como te imaginarás, llamaría la atención especialmente a los soviéticos en plena Guerra Fría, quienes también tenían instaladas bases de investigación. El que tomó la iniciativa fue el presidente estadounidense Eisenhower, quien convocó a la Conferencia Antártica de 1958, a la que asistieron los 12 países que en ese entonces tenían expediciones científicas activas en la Antártida. Las ideas más aceptadas puestas sobre la mesa fueron la libertad de investigación científica para todos los países, el uso pacífico del continente, así como su desmilitarización. Tras esto, el Tratado Antártico de 1961 es firmado inicialmente por los 12 países asistentes a la conferencia. Sin embargo, dejaron puerta abierta a que cualquier miembro de la ONU pueda firmarlo, llegando a 54 sanatarios hacia el 2019. Asimismo, el tratado tiene vigencia indefinida y está abierto a enmiendas según la unanimidad de los miembros consultivos. Al estar estipulada la prohibición de actividades militares en el tratado, los siete países que reclamaron soberanía territorial antes de la firma del mismo podrían mantenerlas mientras el tratado sigue en vigencia. Por tal motivo, ningún país podrá hacer nuevas reclamaciones a la par que los siete países no podrán extender las suyas. A pesar de lo anterior, las dos superpotencias al momento de la firma del tratado reservaron su derecho en realizar reclamaciones territoriales en el futuro, es decir, Estados Unidos y la URSS, actualmente Rusia. Con el paso de los años de los posteriores signatarios del tratado, 29 han conseguido el estatus de miembros consultivos, por lo que tienen derechos decisorios, mientras que otros 25 países son considerados miembros adherentes sin derecho a votar. También importante agregar que hasta la fecha se han establecido 65 bases científicas de 30 países, respetando lo estipulado del tratado acerca de la libertad de investigación científica. Con todo esto, grandes avances científicos se han podido lograr gracias a la mediación diplomática que ha evitado conflictos innecesarios, al menos hasta ahora. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que las reclamaciones territoriales de la Antártida se deberían reabrir? ¿Crees que algún día esta estable paz se ve amenazada ante algún conflicto por el continente gélido? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier notación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima!